¡Suscríbete al canal! Hoy era un partido muy complicado, disputado, el partido ha disputado de ahí y creo que cometimos un error grave y bueno, nos quedó libre un jugador que sabíamos que si le llegaba una de arriba era gol, pero después el equipo fue, el gol que hicimos no lo cobraron espero que le dediquen páginas de diarios y muchas horas de televisión a esto también porque no es el primer partido que por ahí nos vamos con las manos vacías esto no quiere decir que el triunfo del gimnasio ha sido merecido creo que si el gol ganaba, lo hicieron ellos, pero antes lo hicimos nosotros y como varias veces nos ha pasado, nos lo cobraron pero bueno, hay que seguir, va a ser difícil que Independiente Hacienda por lo que se está viendo por la limitación que tenemos si asumimos y porque cuando nos toca por lo menos hacer un gol, nos cuesta que te lo cobren, ¿no? yo te digo, el otro día ha tobrado un penal dudoso para todo el mundo y estuvimos todas las semanas en la televisión creo que hay que mirar mejor las cosas ¿cuál fue el gol de Quiroga que agarraste inmediatamente la cabeza? ¿porque te diste cuenta el error de la defensa Independiente o porque... no, porque ya era una jugada que le habíamos hablado y Quiroga hizo muchos goles de centro, de derecha e izquierda va siempre del lado del marcador de punta por la altura porque todos los marcadores de punta del fútbol argentino son petizos y si el general no nos seguía hasta ahí, corríamos el riesgo de que nos hiciera este gol y bueno, es un gol que lo vimos, se lo mostré en el video la jugada que se hacía asiduamente en el gimnasia que la aprovecha muy bien y hoy la aprovechó y ganó partido el entrenero decía que en esta jugada tenía la intracción porque creía que se venía el cambio hablaste vos con los jugadores, pero lo mismo, creía que se venía el cambio por eso se quedaron estas situaciones hay que mirar, hay que estar mirando, estamos para jugar al juego y hay que estar mirando Omar, desde su posición, la jugada del gol de Zapata ¿te diste cuenta el instante, pensaste que el avión está y es una jugada que... que rápidamente te diste cuenta que en línea quizás se apresura el levantado? no, de donde estoy no la puedo ver, se ve como se desarrolla la jugada la jugada de Pina si, si, como pasa hace muchos partidos, pero hay que callarse la boca el reglamento que dice, que ante la duda o en la línea, que dice el reglamento entonces hablen de eso, si, no hablen de que yo me voy a ir, no me voy a ir hablen de las cosas que tienen que hablar por eso le digo, va a ser complicado que Independiente sienta Omar, ¿qué le falta a Independiente? Omar, ¿qué le falta a Independiente? ¿Le falta carácter? ¿Le falta juego? ¿Qué le falta? Hoy tuvimos carácter, creo que mejoramos mucho con relación a otros partidos, ¿si? Juego, estos partidos son así, cuando vas al interior o vas de visitante son estos partidos si estos partidos querés jugar al juguito, te pasa lo del segundo tiempo que la perdés y las contras son goles, hay que adaptarse a la categoría y a lo que te da cada partido creo que hoy se planteó bien el partido, los pibes lo hicieron bien el gol nos lo tocó, en el primer tiempo tuvimos una o dos que quedan bollando ahí que no la pudimos meter, lindo nos jugamos, ¿si? como muchos dicen, Independiente no juega bien díganme ustedes que siguen a Independiente ¿cuál fue el último equipo que jugó bien de Independiente? de Primera y todo, díganme díganme, ¿2002? muy bien, ¿2002? entonces no hablemos de pavar, hablemos de las cosas que sirven hay que tratar de pelear de arriba con las armas que tenemos hay que faltar revendía en algunos jugadores, hay momentos que vuelten... bueno, este tiene que aparecer, nos estamos dejando la vía y estamos esperando, seguimos esperando y tenemos confianza en que van a aparecer decía que él se conoce y por eso cree que de tu mano Independiente puede llegar a la hora del acento ¿todavía se puede? todavía hay posibilidades, pero hay que aprovecharlas, ¿si? yo creo que está todo bien manejadito, estamos ahí, no podemos pasar, estamos ahí quizás en las últimas fechas hagamos así y estemos arriba no te puedo explicar ya lo que puedo pasar ¿y este error como los de hoy te puede costar el acento? ¿errores como cuáles? si, ni hablar, ni hablar si, si, los errores marcan una tendencia de inseguridad de muchas cosas si, muchas veces ante un error que lo venís previniendo como muchos partidos, este, se sacan confianza y al jugador le hace a cachar la cabeza, ¿no? entonces, hay que tratar de ser sólido y vamos a ir por esa vía tratar de ser sólido y que no cometamos errores que nos cueste partido o sea, este error que salió en la semana del final de mayo, hoy condicionó este paso, totalmente es lo que se busca entonces, parecería que uno es un tarado que nunca habla bueno, si hay que tirar bomba, tiramos bomba, ¿si? para que todo el mundo vea lo que nos toca a nosotros también y nos hacemos responsables de la parte que nos toca, ¿eh? que nos toca jugar bien, que por momentos el equipo no aparece, por momentos aparece eso no tiene nada que ver para Marcos, ¿qué quiere que quiere perjudicar a Independiente? no, no, no lo quiere perjudicar, no sé, es lo que veo es lo que veo es lo que veo es lo que veo y díganme ustedes las estadísticas Almirante Brown allá, Primera Rueda Independiente Rivadavia Mendoza, Crucero todos ambos no habló, pero el penal a Freire, nada parece que hay que llorar, lloremos entonces doctor, se te cuestionó muchas veces no jugar con dos delanteros de arranque vos probaste con Fernández y con Farra ¿qué cambio nos hace el equipo con los delanteros de arranque? que tuvieron desahogo los jugadores en la mitad de atrás tuvieron desahogo y cuando lo aguantaron y descargaron éramos en posición como para poder iniciar una jugada de ataque ¿si? con la gente cuando ponemos uno y los chicos que van por afuera vienen siempre y en esta cancha te presionan y no te dejan dar vuelta ¿si? así que a veces el desahogo con dos delanteros creo que creo que funcionó, nos faltó el tres cuartos de cancha por adelante por ahí volver a asistirlo Omar, el Rolpi Montenero sigue sin aparecer es momento de charlar con él, de meter un cambio ¿qué se puede hacer con el Rolpi? siempre hablamos, rogamos que aparezca tanto Montenero como muchos otros chicos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bye!